Buenas, mi nombre es Bianca, soy alumna de la asignatura Psicología de los Recursos Humanos y para esta práctica he elegido el tema del teletrabajo y los riesgos psicosociales, la salud de los trabajadores. Estos son los pasos que vamos a seguir durante la presentación. En primer lugar, una breve introducción de por qué he elegido este trabajo o por qué lo considero importante yo. A continuación, presentaré los objetivos que me he planteado para conseguir dar respuesta con este trabajo. También veremos de forma breve los conceptos básicos en torno a los cuales giran este trabajo, que es el teletrabajo y los riesgos psicosociales. Y a continuación, asociaremos ambos viendo cuáles son los riesgos psicosociales asociados a esta modalidad de trabajo. He encontrado una noticia relacionada que me gustaría mencionar de forma breve. Por último, veremos las conclusiones a las que se ha llegado con este trabajo y ya dejaré la bibliografía que he utilizado para llevarlo a cabo. En primer lugar, ¿por qué he elegido este trabajo? Porque es una modalidad de trabajo cada vez más frecuente. De hecho, estoy haciendo prácticas en selección de personal y casi todas las personas, una de las preguntas que me hacen es ¿Dais oportunidad al teletrabajo? ¿Cuántos días de teletrabajo hay? Todo el mundo le interesa esta modalidad por diferentes motivos, por múltiples beneficios que puede aportar, pero realmente creo que no consideran que hay una serie de riesgos, pero ni la organización ni los propios trabajadores. Y es por ello que quiero hacerlo ver con este trabajo. Los objetivos que vamos a trabajar es aprender las diferentes modalidades del trabajo, es decir, la modalidad del teletrabajo, conocer los beneficios que nos pueden aportar, pero también los posibles riesgos psicosociales. Y también ver de qué forma se pueden presentar estos riesgos psicosociales. De forma breve, veamos qué es el teletrabajo. ¿El teletrabajo surgió realmente durante la pandemia? No. El teletrabajo tiene su origen en la década de 1970. Y es el trabajo realizado por un trabajador a distancia de la organización a la que pertenece y de sus compañeros de trabajo, y hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación. De hecho, los rasgos distintivos de este modelo, que es lo que lo caracteriza, es la flexibilidad horaria, una mayor autonomía, la autoelección del lugar de trabajo y el uso de esas herramientas tecnológicas. En un contexto como la pandemia, la verdad es que esta modalidad del trabajo nos permitió seguir estando operativos y la verdad es que fue bastante beneficiosa. Entre sus ventajas, encontramos la reducción del periodo de movilización. Es decir, ya no dependemos de entro a las 9, pero tengo que salir a las 7 y media para no pillar atasco, porque tengo tren, dependo del tren, y aunque salga a las 2 de trabajar hasta las 3 y media no tengo tren. Ese aspecto es bastante ventajoso. Igual que la reducción de accidentes en estos desplazamientos. También nos permite encontrar al final un equilibrio entre la vida personal y profesional. Y como hemos dicho antes, la propia libertad de elección en el lugar de trabajo. ¿Cuáles son los riesgos o qué son los riesgos psicosociales? Son los que implican riesgos para la salud mental, física y social, relacionadas u ocasionadas con las condiciones de empleo y los factores organizacionales. Su prevención es tarea fundamental para garantizar un entorno laboral seguro y saludable, pero muchas organizaciones desconocen su existencia, causando así un impacto bastante negativo en los trabajadores. Unas condiciones psicosociales desfavorables, lo que pueden ocasionar, son lo que vemos aquí, pues trastornos como el estrés, la ansiedad, la baja motivación laboral, disminución de la productividad y un aumento del número de bajas. Los riesgos psicosociales asociados directamente a la modalidad del tren de trabajo, pues encontramos nuevos conceptos como el tecnoestrés, tecnoansiedad, la tecnofativa, tecnoadicción, porque realmente hay una fatiga mental e informática, al final no se puede desconectar del trabajo, hay una sensación de estar disponible 24 horas. También al trabajar en casa se confunden un poco los roles de familiares con el rol del trabajador. Muchas veces hay una eficiencia en el intercambio de información con los compañeros, no es lo mismo tener un compañero al lado y pedirle opinión o ayuda que teniendo que llamarle, organizar una reunión. Al final hay un aislamiento tanto social como laboral. Y bueno, muchas veces puede haber un aburrimiento, una sensación de aislamiento, a veces incertidumbre en la actuación de no saber qué hacer ahora. Entonces, pues estos son los riesgos asociados a este teletrabajo. Pero la noticia relacionada con el caso es que efectivamente se confirma lo que veníamos diciendo, que hay una relación entre un incremento de los riesgos psicosociales con el teletrabajo y han aumentado en España los trastornos de estrés, ansiedad y depresión relacionados con esta modalidad de trabajo. Por último, concluir que, bueno, a pesar de que es una modalidad que está cada vez más presente y de hecho en cada empresa va aumentando el número de días de teletrabajo, hay incluso empresas que ofrecen full teletrabajo y que realmente puede ser una experiencia satisfactoria por las múltiples ventajas que hemos comunicado antes, hay que tener en cuenta que puede haber muchos riesgos sobre la salud psíquica y relacional del trabajador. Entonces, hay que encontrar el equilibrio, el punto medio, para poder compensar estos riesgos. Esta es la biografía que hemos utilizado y, bueno, espero que este trabajo haya servido y a mí me parece muy interesante porque es una modalidad que, pues bueno, al final trato mi día a día y muchísimas gracias por vuestra atención.